Bueno, qué bien que nos vendría en este momento una psicóloga, en tiempos de pandemia. Para llevar adelante la cuarentena, entonces que venga Inés de su consultorio y nos diga cómo salimos de este encierro. Era la psicóloga de graduados, un personaje que amamos todos los argentinos. Bueno, Paola Barrientos ya con nosotros, gracias por estar allí del otro lado. Vuelves a hacer noticia una y otra vez más, quiero decir, porque ahora prontamente se espera que se estrene graduado y ha sido un personaje tan amado por la gente, que bueno, queríamos tenerte para compartir cómo estás pasando estos días de cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Si esperan consejo de Vicky, sonaron. Para ir para atrás. Bien, recontenta con la noticia de lo de graduados, porque me parece que fue un programa muy lindo, que nosotros disfrutamos mucho de hacer y el público disfrutó mucho de ver. Entonces, me parece que es una conjunción mágica y que está buenísimo en estas circunstancias que lo vuelvan a pasar, porque me parece que puede ser, para los que lo vieron, un lindo revival. Y para los que, para que ahí estás entrando en cuadro, Conrado, es mi marido que estuvo ordenando acá el quilombo del fondo. ¿Y con quién lo estás compartiendo, digo, no? Ya que tienes algún intruso por ahí atrás, ¿con quién compartís el aislamiento? Bueno, tengo compañero y tengo dos hijos, con lo cual estoy recontraentretenida. Tengo gato, tengo perro, tengo zapallos en el fondo. Estoy rodeada y querida. Tengo a mis viejos cerca, con lo cual puedo cuidarlos y hacerles las compras y llevarles las cosas. Así que dentro de esta circunstancia loca que nos toca vivir, me siento muy afortunada de cómo la puedo pasar. Sí, afortunadamente está pasando bien. Quienes han podido resolverlo es así, ¿no? Pero hay mucha angustia también entre la gente que venía con dificultades antes y esto de estar encerrados allí requiere un espíritu muy especial, ¿no? Sí, sí, sin duda. Para la gente grande que está sola es complicado. Hay algunos niños, mis niños se entretienen. Yo tengo un jardín también en el fondo de mi casa, con lo cual hay espacio para descomprimir un poco, ¿no? Para hacerlos correr y saltar a los pibes. Sí, que le den energías también, ¿no? ¿En qué momento te encontró esta cuarentena? Estabas proyectando, estabas sobre las tablas, porque bueno, además de las series exitosas que ha venido haciendo, es actriz de teatro, pero excelsa. Así que, ¿dónde te encontró? Y yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo temporada en el Metropolitan, con una obra dirigida por Daniel Veronese. Ah, mira. Y bueno, por suerte pudimos despedirnos. Despedirnos quiero decir, saber que hacíamos la última función. Porque cuando no es así, y te encontraste con que la última función ya pasó, te deja ahí una sensación de que no me pude despedir. Y nosotros la última semana la hicimos sabiendo que muy posiblemente eran las últimas funciones. Así que le sacamos el cubito, las disfrutamos. Y bueno, aceptando esta situación y con la convicción de que es lo mejor que podemos hacer. Y eso también te deja un poco de tranquilidad dentro de toda la angustia y de toda la sensación de cómo sigue esto, ¿no? Claro. Sabemos que el teatro va a ser una de las últimas cosas que vuelva. Así es. O sea, el teatro, digo, y todos los espacios recreativos donde se junten mucha gente. Por lo cual es extraño, pero sabemos que es lo que tenemos que hacer. Bueno, Paula, vamos a tener el gusto dentro de poquitos días de volver a disfrutar de tu actuación y de ese elenco fantástico que ha sido graduado, que aquí en Córdoba fue un éxito, fue una bomba realmente. Así que seguramente se va a volver a repetir. Bueno, pero ¿qué nos diría Vicky para despedirnos, por ejemplo? Hasta la próxima sesión, nos vemos cuándo. Esa pastillina, canilla libre al río, tomate un éxito. Pero bueno, digo que no es... Bueno, ya la van a ver ahí, imagínense lo que les puede decir. Voy a estar varidad. Yo estoy recontra contenta con lo de graduados y espero que lo acompañen y que les dé un poquito de frescura, de salirse de la noticia permanente y de conectar con otra cosa. Así es. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Paola. Un abrazo grande. Poder ser caminito para eso. Ahí está. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las grandes actrices. Exacto. No hay fecha precisa, así que todos estamos expectantes a la vuelta entonces de graduados, que será seguramente en cualquier momento.